Primero, antes que nada, gracias a ustedes por venir, gracias a la doctora, siempre está a disposición, nos unimos siempre en cada colecta, así que siempre colaborando un poco con la ciudad. Bueno, esto es importantísimo, como siempre lo decimos, ¿verdad? Sí, como siempre, bueno, y lo importante es continuar, tener la continuidad con la gente que siempre nos acompaña, así que eso es lo que seguimos en pie de eso, seguir haciendo colectas externas, buscando donantes voluntarios, y bueno, con las instituciones que nos ayudan siempre. Nos ayudan, es una manera de decir al servicio, ayudan a la comunidad, que es algo que deben cumplir, digamos, cada institución. Pero siempre estamos bien, digamos, conformes, con que ya nos reciban es suficiente. ¿Cómo les fue hoy, digo, con la colecta? La gente se sigue acercando, ¿verdad? Sí, 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 se acerca, la gente se acerca, pero bueno, siempre vamos por más, ¿no? Pero no importa, más o menos yo siempre digo que lo importante es estar, seguir continuando con estas colectas externas, y bueno, nada, sumar más, obviamente que siempre se quiere, pero estamos conformes también. La cuestión es continuar con esto, ¿sí? Con esto, bueno, y que se sigan sumando instituciones que quieran, como siempre decimos, que los que quieran acercarse al servicio y colaborar, decir, bueno, queremos hacer, seguimos sumando. Este año es la tercer colecta que estamos haciendo, hicimos con la gente de Independientes, ya estuvieron ustedes también, nos siguen acompañando mucho siempre el Rotary Ines Indar, y bueno, y ahora con la filial de River. Así que siempre sumando y siguiendo con estas acciones que es para la comunidad. Exacto. Si se acercan hasta hemoterapia, ¿en hemoterapia también se puede donar? Sí, continuamos como siempre, desde que inició la pandemia tenemos el sistema de que se anoten lo posible, ¿sí? Para una mejor organización, pero quien quiera, de lunes a viernes, como siempre, estamos en el servicio de hemoterapia, lo ideal sería entre las 8 y 10 de la mañana para ir a donar, quien quiera, ¿sí? Y hay que recordar que ahora volvió a funcionar dentro del hospital, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos bastante dentro del servicio del hospital. Así que nada, eso es, la gente que siempre nos acompaña, está y eso es lo importante. Bueno, quiero saber un poquito más sobre la filial, digo, esto, ¿siguen trabajando y sigue funcionando para todos los hinchas? Bueno, en este caso se han sumado a la causa de hemoterapia, como bien decía la doctora, para toda la comunidad. Pero, ¿cómo está la filial? No, la filial, bien, sigue trabajando, siempre sumando socios, obviamente, que es importante para mantenerse, como cualquier peña filial que hay en Salto. Seguimos sumando socios, la gente se puede anotar a través de las páginas de las redes sociales, Facebook, Instagram, siempre hay algún teléfono de contacto también. Después, la filial día de partido está abierta para todos los hinchas de River, obviamente, para venir a ver los partidos. Ejemplo hoy, está el grupo que va a la cancha, el grupo que viene acá. Y después, siempre que sale algo, que estamos ayudando. Bueno, la verdad que los felicitamos y les agradecemos estas acciones, porque son, como decía la doctora, las que suman y las que, obviamente, ayudan a toda la comunidad. Así que, bueno, felicitaciones por eso y, bueno, los voy a dejar porque sé que les falta poquito ya y ya culminan con esto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes y, bueno, hoy, suerte para River.